De forma general, algunas de las técnicas de empleadas estaban fuertemente ritualizadas y en muchos casos tenían como objeto inmovilizar y apresar a un enemigo samurái en el campo de batalla. Posteriormente, un código punitivo de 1542 reguló el uso de la cuerda en torturas y apresamientos de enemigos de criminales. Existían cuatro formas básicas que incluían la humillación y la incomodidad, e incluso la tortura para los prisioneros. Estas penas desaparecieron con el reinado de Tokugawa. En el periodo Edo se desarrolló una forma determinada de arte de guerra denominada Humbaku Jutsu, que especificaba con intensa maestría la forma de mantener presos a los enemigos y criminales por medio de cuerdas. La precisión de sus formas era específica para las distintas familias y regiones que tenían por costumbre exponer en la plaza pública al prisionero atado y movilizado. Los espectadores podían observar tranquilamente las formas de ligaduras y tipos de cuerdas, deduciendo así la clase social o incluso el crimen cometido por tal individuo. Hay quienes dicen que en determinados casos era posible saber su edad y profesión. El horyuchu no era utilizado para mantener al enemigo atado a un árbol, poste o artefacto que le mantuviera en esa posición durante horas o días. Quizás ahí radica una importante diferencia entre ambas formas. Shibari, que en japonés significa amarrar, atar, prender, determina ya un estado de apresamiento del enemigo en una posición que imposibilice su fuga. Inventaba como una técnica de sutil apresamiento, aunque considerada de su otro aspecto como una codificada forma de tortura y retención de prisioneros. Esta solo podía ser exceptada y demostrada por un guerrero samurái. El camino de la práctica del Shibari se construía por etapas. Con una considerable atención al tiempo, primero se inmovilizaba el tronco, después las nalgas, el vientre y finalmente el cuerpo en su conjunto. Ciertamente que para los estudiosos del Hōjōjutsu es el auténtico precursor de esa práctica. Durante siglos, la policía japonesa, en este caso la clase más baja del estamento samurái, utilizaran estas técnicas secretas como artefacto de trabajo, despertando el interés de los señores de la guerra. No permitían que nadie existiera a su ejecución en el momento en que ataban los criminales. Para el Hōjōjutsu, distinto al Shibari, debían seguir tres normas imprescindibles en el momento de realizar las técnicas de apresamiento. 1. El prisionero no podía sufrir daños permanentes. 2. El prisionero no podría huir. 3. Nadie que no fuera de la clase samurái podía presenciar el proceso. Ya al final del periodo Edo, aparecen los primeros documentos sobre Shibari. Muchas de las formas documentadas muestran las torturas en campos de guerra. El castillo de Matsumotoa parece ser la referencia para poder probar la existencia de los primeros dibujos indicando los pasos del Shibari, como técnica marcial y de tortura, incluso una práctica de refinada sensualidad. La documentación sobre el Shibari japonés anterior a ese momento es muy escasa, aunque mencionada en la literatura popular. Después del choque colectivo que supuso perder la guerra y lo que ella representaba para Japón, se inicia una mentalidad de reconstrucción de las tradiciones históricas japonesas. A partir de los años 60, el Shibari obtuvo en Japón un período de esplendor. Grandes maestros de diferentes escuelas que realizaban exhibiciones en teatros y salas disfrutaban de una altísima consideración social y contaban con un gran número de admiradores que deseaban ser sudorei, sumiso o esclavo, considerándose honrados al someterse a los magníficos nudos realizados por los maestros de Shibari. Para el Shibari, los japoneses más tradicionales utilizaban cuerdas de arroz por su robustidad. Aún también pueden utilizar cuerdas de algodón de 8 a 12 milímetros de diámetro que miden entre 6 y 15 metros. Entre las artes de la cuerda, que se utilizaban varios tipos de nudos con finalidades que van desde apretar, estrangular o atar un prisionero a otro. El Kase Noriwō Gawaha tiene al Hōjō Jutsu en su currículo al igual que otras escuelas que también desarrollaran esa modalidad. Hoy en día, pocos son los maestros que dominan el Hōjō Jutsu tradicional. En la actualidad, la policía japonesa aún sigue practicando técnicas de Taiho Jutsu que incorporan formas antiguas y técnicas con cuerdas para apresamiento.